Hola chicos, hoy estaremos hablando de CB Financial. CB Financial se fundó en 1901. Código de CB Financial CBFB. Precio de inversión de CBFB es ahora de 22.14 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de CB Financial. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.